Si hay alguien imprevisible es Benzema, que firmó un póker de goles en el último partido. Fue una actuación tremenda. Que nadie parpadee porque algo me dice que este partido va a estar lleno de buen fútbol. Saludos cordiales a la banca Balaíder, un histórico del fútbol español. Les hablan los locutores de siempre González y Lama. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Hoy vibraremos con el Celta de Vigo, que tratará de sorprender al Real Madrid. Este partido lo tiene todo para disfrutar a lo grande. ¡Bien salta al campo Ruiz con los Feltiña! Atención a la formación de este equipo. Van a saltar al césped con un 4-4-2, aunque con una variante bastante defensiva. El entrenador ha decidido colocar un doble pivote en el medio campo. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto. Timito, Thibaut Courtois bajo palo. David Zalaba mandará en defensa con Rudiger. Luka Modric junto a Toni Krohn mandando en la medula. En ataque, la referencia será el galo Monsieur Benzema. Paco, hablemos del Celta de Vigo, un histórico de nuestro fútbol. Desde luego Manolo ha jugado en primera muchísimas temporadas. 50 o así yo creo. Y algunas con gran éxito. Empieza lo bueno. Y la pelota en juego para los merengues. ¡El acérmico Krohn! Se la da Mendy. Alaba. Bueno, que recibe Valverde. ¡Qué pedazo de recuperación! ¡Tiene toda la banda a su disposición! No tardan en perder el balón. Y toca asumir posiciones defensivas. Claramente el Madrid ha optado por construir. El equipo verde atrás. Atención que lleva en peligro. Martillazo del Real Madrid. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere. Y esa pelota le llega a Benzema, que tenía un defensa muy pegadito. Eso sí, logra revolverse, mantener el balón y rematar a gol. ¡Qué gran delantero! Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Ay, madre que se va! Pero este otro defensa estaba muy atento. Y se hace con el balón. Pero con esa sin miedo. Es turno de los rivales. ¡Vinicius! ¡Benzema! La pelota ya no es de Benzema. Está claro que se ha hecho daño. ¡Dame detalle, Ruiz! Me temo, Manolo, que no puedo añadir mucho más daño. Se ha hecho. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. El portero la ataja con seguridad. ¡Atención, que el pase es robado! ¡Menuda faena! El jugador tiene molestia física. Y va a tener que abandonar el partido. ¡Qué mal pase dio! ¡Carvajal! Pase milimétrico al espacio. Se le va. Metió demasiado pie abajo. Busca en el hueco por arriba. Por poco, pero fuera de juego. ¡Carvajal! Bueno, que recibe Valverde. ¡Alaba! La mueven con paciencia. Ante una defensa bien posicionada. ¡Falta para el Madrid! Despeja en el centro Mesier Benzema Atrapa la bola con seguridad Solari Menuda autopista en esa banda Ese corte ha salvado al equipo Buena entrada Y manda la pelota fuera La presión se concentra en Kroos Alaba Recibe Mendy Gran visión de juego Esa defensa es un auténtico muro Y se hace con el cuero Asensio Madre mía para dar pases así Quédate en tu casa Uy, 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 me juego lo que quieran A que va a montar la contra Rudiger Los merengues Atraviesa líneas como un poñal Para Courtois Pero la jugada sigue Que gran acción Esa jugada tenía mucho peligro Nos acercamos al descanso Y por ahora van ganando con lo justo El partido está siendo muy disputado Pero el Madrid ha tenido más pólvora arriba Y ese es el detalle que está marcando la diferencia Por lo demás hay mucha igualdad Modric Venga hombre que ponga en el autobús Toni Kroos Busca en el hueco Benzema en el área Ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido Es córner Y tratarán de aumentar la diferencia Balón en juego que saca al área Y el defensa la saca sobre la raya A este le van a quedar unas cuantas palmaditas en la espalda Ahí lo tiene Ay mi madre si no llega a estar el defensa Se abren las opciones para la contra Que peligro tienen cuando enganchan el balón Y avanza con él en los pies Que se anden con cuidado Fede Valverde La controla Benzema Recupera el cuero A ver que hace ahora Toni Kroos Benzema en el área Muy buena intervención Eso es Orsay Para que veas que hablo idioma Ruiz ¿Cuánto descuentan Antonio? Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito Gracias Antoñito El Madrid tendrá que defender esta ventaja en el marcador En la reanudación del encuentro Por algo son el equipo que mejor defiende del torneo Su rival no ha podido perforar su maraña defensiva Mientras que ellos han logrado marcar un golito Que fácilmente podría darles la victoria Vamos ya con la segunda parte de esta cita futbolística Comienza atacando el Celta Ojito que el Madrid progresa Se disponen a sacar desde la banda Bien defendido Recupera la posición El equipo rival se hace con la pelota Solari Que viene el empate Finalmente han acabado con el peligro La jugada prometía Pronto viviremos una nueva jornada de la Liga Santander Con un interesante encuentro En el que... Ese ataque es peligroso Y marca gol, 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 gol Golito que marca Messier Benzema Quería marcar y lo ha conseguido Todo un cazagole Ya nos muestran de nuevo el gol Que viene precedido de una buena contra ¿Qué me dices de eso Paquito? Ese jugador es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco La bola vuelve a rodar y a ventaja en ya Por dos a cero El Madrid en cadena pases y pases Manteniendo el control Sin cansarse ni aburrirse Eso parece La verdad es que tienen al rival justo donde quieren Por detrás en el marcador Y desesperados tras el balón Y ahora les toca esa tarea Que tampoco han tenido que acometer Que es defender Vinicius Impide que sigan avanzando Yago Aspa De nuevo para Yago Aspa La afición le pide que tire Con acción bajo palos Aquí está el cambio Yo lo veía venir Pues sí Van a mover el banquillo Tenemos cambio Por fin un motivo para hacer reaccionar al público A ver si recortan distancias con el córner Y con el 8 Les sustituirá Con el 7 Y con el 12 Pon el balón dentro del área Y ahí muere el córner ¿Qué nos cuentas del próximo partido El Real Madrid, Paco? Le toca enfrentarse al Barça Nada más y nada menos En su siguiente encuentro De la Liga Santander Hay partidos con un claro favorito Pero este va a ser a cara de perro Las fuerzas llegan muy igualadas Y es mucho lo que se juegan Fran Beltrán El largo camino del empate Reconstruye así Muy bien el Celta Consiguen un pequeño respiro Concediendo el córner Un córner de Manuel Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida Busca la portería El portero la envía lejos El árbitro la señala y sacará falta Disparan directamente A las manoplas del guardameta Ya solo quedan 20 minutos Para el final Qué bien se anticipó Y recuperó la pelota Qué buena visión De juego de Hazard Muy desviado La tira afuera Ha querido sorprender Pero le ha salido fatal Falta para el Madrid Madre Cuero que recibe Valverde Camavinga Los merengues Han encontrado un buen hueco en la banda La espera Valverde Y se va arriba No impactó ese cabezado Con previsión Arnaiz Arnaiz Ha estado muy bien quedándose con la pelota Que nadie se despiste Qué ojito Puede haber contra Frustración en el equipo Que pierde el cuero Arnaiz Juega Unay Núñez Corta el pase Y acaba con el ataque Por mí El partido El partido está más que acabado Y el pescado Más que vendido Nadie consigue pararlo Impresionante No por lo grande Sino por el paradón De Courtois El partido se detiene Y se va a producir Un cambio Pelota en juego Corner en corto Centro con peligro Al área Qué bien Oma Taja Con autoridad Mendy Rüdiger recibe el cuero Benzema Asensio Ahí está Se hace con el cuero Carvajal Madre Ya solo queda un minuto Para el descuento A ver cómo acaba La internada de Aspa Pero no El equipo rival Corta la jugada Y se hace con la posesión De pelota Final del partido Triunfo del Madrid Que suma tres puntos El resultado no engaña Victoria cómoda Y bien resuelta La jornada En esta liga Tan exigente La jornada Tego Tego El periodo Traducido